Procurador Javier Caravallo confirma que fiscales superiores fueron enviados de vacaciones en medio de denuncias por presuntas simulación de hechos punibles. El día de ayer tomamos la decisión administrativa de mandar de vacaciones a cuatro fiscales superiores. La denuncia interpuesta esta semana por la ex ministra de Educación Lucy Molinar llevó a la decisión que fue confirmada por el jefe del Ministerio Público. Es una decisión para dar transparencia a las investigaciones. Nosotros frente a la denuncia presentada tenemos que actuar como lo mandata la ley de manera objetiva y transparente. Esa transparencia nos llevó a tomar la decisión administrativa de mandar de vacaciones a estos fiscales sin que esto signifique de ninguna manera un adelanto de criterio respecto a la investigación penal. Caravallo afirma que la denuncia presentada contra los fiscales superiores quedará a cargo de su despacho. La investigación respecto a la denuncia presentada inicialmente va a ser llevada por la Procuraduría General de la Nación dado la jerarquía de algunos de los denunciados. No obstante, dado que hay algunos denunciados que no tienen esa condición especial de funcionarios públicos de cierta jerarquía, una parte de esta investigación precisamente podría quedar en la Fiscalía Anticorrupción. El Procurador Javier Caravallo dijo que mientras duren las investigaciones es prudente que los fiscales Ruth Morcillo, Adesio Mojica, Najaniel Murgas y Zuley Camur estén de vacaciones. El funcionario no descarta que se mantengan así por más de un mes. Bueno, inicialmente lo hemos mandado por un mes. Nosotros pensamos que en ese mes se van a adelantar elementos probatorios en la investigación y después tomaremos algún tipo de... ¿Pero podría extenderse estas vacaciones, señor Procurador? Bueno, nosotros ni descartamos ni afirmamos eso. Hasta este momento lo que podemos decir es que fueron enviados de vacaciones. Los fiscales superiores fueron denunciados por presunta simulación de hechos punibles y calumnia en actuaciones judiciales. Sergio Rivera, Eco News.